Le cuento que el sábado se llevó a cabo el funeral de algunas de las víctimas del deslave ocurrido en el caserío Los Angelitos de Nejapa. Cerca de 60 viviendas fueron arrastradas y más de 100 resultaron dañadas por el deslave del caserío Los Angelitos 1 y 2 del municipio de Nejapa. Pero la esperanza para las familias afectadas persiste, con la visita de autoridades del gobierno, quienes informaron que han identificado dos posibles terrenos para la edificación de un complejo habitacional ubicado a 12 kilómetros de la zona donde ocurrió la tragedia. En este terreno caben aproximadamente 200 viviendas. Ya hicimos cálculos y como les digo, es la primera inspección que hacemos esta mañana. Nos están por reportar otros terrenos que también los vamos a ir a visitar en el transcurso de la semana. Estamos revisando cosas básicas como que hay acceso a energía, exceso al agua potable y exceso al transporte público. Por decirles, en este terreno vemos que sí hay acceso a energía, a agua potable, sin embargo, ahí queda a un kilómetro y medio de la carretera principal. Eso vemos como una debilidad de este terreno. Entonces, así es como vamos a ir escogiendo el terreno más adecuado. Las autoridades aseguran que el terreno donde serán reubicados debe ser una zona donde no corran peligros y ningún tipo de riesgo ante situaciones de fenómenos naturales. Asimismo, este fin de semana también se realizaron los sepelios de algunas de las víctimas del deslave en el Cementerio General de Nejapa. Ellos son Valeria Chiliceo Muñoz, de 7 años de edad, junto a sus padres Héctor Chiliceo y Dinora Muñoz, Maximiliano Crisóstomo, Lucía Sánchez, Sandro Sánchez, Víctor Mauricio Hernández y Esperanza Torres. Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.